Buenos días, saludos y buenos días a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro primer webinar planificado para este semestre con el tema cómo prepararse para el semestre académico. Agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de GEDS, a los que están por primera vez bienvenidos, a los que nos han acompañado anteriormente. Gracias por todo su apoyo y nos alegramos de volvernos a encontrar en este nuevo semestre. Y también queremos en especial darle las gracias a Solimar Marí Álvarez, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, quien será el recurso de este webinar en el día de hoy. Es la primera vez que tenemos a una estudiante ofreciendo una charla y nos complace mucho poder contar con su valiosa colaboración que tiene como objetivo ayudarnos a cumplir la misión de GEDS y ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Así que gracias muchas, Solimar, y gracias a todos los que están aquí con nosotros. Hoy tenemos más de 600 registrados y ya tenemos casi llegando a los 300 en la participación en vivo conectados con nosotros. Y de estos más de 600 tenemos de más de 15 instituciones de educación superior en Puerto Rico. Y ya he mencionado en el saludo de cuáles tenemos, no voy a ser redundante y seguir mencionando, pero también quiero informarles que también tenemos participantes de instituciones de Estados Unidos que se registraron y esperamos que puedan estar con nosotros hoy. Y tenemos de, y queremos darle una especial bienvenida, tenemos de Boros Manhattan Community College y también de Hostos Community College, quien es una de nuestras instituciones fundadoras del consorcio GEDS hace 30 años. Así que bienvenidos a estos participantes también. Un saludo muy caluroso a todos y confiamos que este webinar va a ser de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, queremos enfatizar en lo siguiente. Número uno, que para poder beneficiarse completamente de este tema y de este interesante webinar, favor usen el chat para compartir sus preguntas o comentarios. También favor mantener sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones, ya que estamos grabando y no queremos que se escuchen interrupciones las personas que luego quieran ver la grabación o los que no pudieron conectarse en vivo y puedan ver luego la grabación. La grabación, ahorita preguntaron y lo vuelvo y lo comparto, la grabación siempre la colocamos en la misma página donde fueron a registrarse. Van a ver abajo, al final de la página, los previous webinars, o los repositorios de los webinars que hemos dado en el pasado, desde el más reciente hasta el más antiguo. Y ahí van a ver tanto la presentación que se compartió y el enlace a la grabación que también lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube. Así que ahí pueden encontrarlo. Y recuerden que para obtener un certificado de participación, solo tienen que acceder al enlace que se provee en el chat o a través del QR Code que se presenta en el próximo slide. Y en este QR Code, como cuando van a los restaurantes, ustedes apuntan la cámara de su celular y les lleva un enlace, por favor, muy importante, pongan su nombre escrito de una forma correcta. Y por favor, su email, tienen que asegurarse que el email esté correcto, porque cuando hacemos el envío, si su email no está correcto, pues lamentablemente no les va a llegar el certificado. Así que es muy importante esta parte. Y también, además, al finalizar este webinar, recibirán un email con un enlace para completar una breve encuesta electrónica que nos ayuda a evaluar este webinar y a identificar qué otros servicios pueden apoyar a los estudiantes y de qué forma promoverlos. La encuesta es totalmente anónima y el tiempo estimado para completarla es de cinco minutos. Así que recuerden hacer clic en ese enlace que les va a llegar por email y su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros. Igualmente, los invitamos a que rieguen la voz e inviten a otros, tanto facultad, estudiantes y administradores, ¿verdad? Y otros compañeros, no tienen que ser estudiantes, pueden ser amigos también, a que nos sigan en las redes y también invitarlos a los próximos eventos. El próximo que tenemos es un webinar más enfocado a la facultad con el tema de Open Educational Resources as a Catalyst for Equity and Inclusion. Recuerden que nosotros hacemos webinars tanto en inglés y en español. Y en este caso vamos a tener al doctor Arturo Osama, que él es el e-learning instructional designer de Tarracounty College, Connect Campus, y esto va a ser el 8 de septiembre, de 3 a 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Esto pueden ir en exhibencia y los que les interese el tema pueden registrarse para recibir el enlace. El próximo evento muy importante va a ser nuestro regreso al Teatro de Inter Recinto Metropolitano el 16 de septiembre para tener nuestro Student Leadership Showcase. Y aquí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 12. Los que estén conectados por Zoom son dos horas. Los que estén presencial en el teatro vamos a estar, después de esas dos horas nos vamos a ir al salón a tener el almuerzo. Así que para ellos sería, pon otra vez el Student Leadership Showcase, Stephanie que se cambió. Y aquí el tema va a ser, invierte en tu conocimiento, estudia, emprende y triunfa. Y vamos a tener al doctor Ángel Toledo abriendo con una presentación muy interesante y unos influencers que hemos identificado como Arnaldo Santiago de Diario Street y Jafet Santiago, que ya ellos han confirmado y tenemos otros que están por confirmar. Esperemos tener un excelente panel para discutir cómo invertir en tu conocimiento. Te ayuda a emprender y a triunfar. Así que los esperamos. Los que puedan llegar presencial, los esperamos. Recuerden que cuando es presencial, pues los espacios son limitados, así que reserven lo antes posible esos espacios. Cuando hacen el registro, les indica si quieren participar virtual o presencial. Por favor, indiquen. Y los que digan presencial, pues por favor, vayan presencial, porque vamos a reservar un espacio. Y recuerden que cuando reciben la confirmación, hay unos pasos para una rifa de un premio especial. Y también los que estén tanto virtual como presencial en el evento. Al final tenemos otra rifa que incluye tarjetas visas de 100 dólares como parte del oficio del Banco Popular. Y tenemos pasajes, tenemos otros diferentes premios que vamos a estar compartiendo más adelante. Así que les esperamos 16 de septiembre. Por favor, pongan su fecha en calendario. El próximo evento que tenemos es otro webinar. En este caso va a ser en inglés. Y va a ser por Deborah Menier, que ella es actualmente Communications Manager at Medical Device Innovation Consortium en Estados Unidos, específicamente en la capital, Washington, D.C. y ella fue estudiante embajadora de la Universidad Interamericana Recinto de Arecibo. Y la vamos a tener el jueves, septiembre 22, de 2 de la tarde a 3 de la tarde en el webinar Creating Opportunities in the University. Así que este tema es muy interesante también. Y les invitamos a que participen. Y por último, quiero también recordarles un taller que es más enfocado a la facultad y administradores, miembros del equipo administrativo de las instituciones. Y este taller es enfocado en mejores prácticas para la retención en línea, elementos básicos para un diseño instruccional efectivo. Esto es totalmente en línea del 26 de septiembre al 22 de octubre. Tiene un costo para los miembros de JETS, es un costo y muy más económico que la tarifa regular. Así que les invitamos a que se registren para que puedan recibir próximo a la fecha del 26 de septiembre. Van a recibir el enlace para entrar a Blackboard y poder participar del taller que los que completen todas las tareas de manera satisfactoria van a recibir un certificado de dos créditos de educación continua, una certificación. Así que muy importante. Por último, queremos recordarles también que en el próximo slide, si me ayudas, Stephanie, por favor, tenemos el acceso gratuito. Esto sobre todo para los de nuevo ingreso. JETS en su estudio en Placita, en la parte de los online resources, tiene acceso a dos bases de datos. Una de ellas es el Peterson Test Spread, donde los estudiantes pueden practicar exámenes como el GIMA, DRL, TOEFL, ENCLEX para enfermería, ELSAC, los que interesen leyes, ENCAD, medicina y un sinnúmero de exámenes. Y también tiene los libros para prepararse para estos exámenes, totalmente libre de costo. Simplemente entran a la base de datos. También tiene información sobre becas y carreras. Y tiene también otras muchas áreas que les invitamos a que puedan entrar y beneficiarse de esta base de datos. En el próximo slide, este brochure o este flyer que tenemos en nuestro estudio en Placita, les indica los pasos. Simplemente entran a JETS, buscan en el estudio en Placita, hacen clic en el estudio en Placita y en el área de los resources, de online resources, van a ver el Peterson Test Spread, hacen clic ahí y entra la clave de su institución, hacen clic en el nombre de su institución y ponen la clave de acceso. El que no conozca la clave de acceso puede enviarnos un e-mail a infoarobaget.org y con mucho gusto le damos la clave. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, póngalo en mute. Es muy importante que lo mantengan en mute. Ya tenemos 360 participantes, así que por favor, es importante. No tener interrupciones. Creo que es Bianca. Bianca, si eres tan amable, pon tu micrófono en mute. Gracias. En el próximo slide, Stephanie, también tenemos el acceso al Peterson Career Prep. Aquí ya podrás hacer búsqueda de empleos e internados. Tenemos un sinnúmero de recursos, esta base de datos para crear tu resumen, cartas de presentación. Y tiene también un área con tutoriales autodirigidos donde puedes aprender de cómo hacer negociación de salario, cómo hacer entrevistas. Tenemos a la doctora I. Tenemos a la doctora I. Rodríguez, por favor, si eres tan amable. Gracias. Recuerden que el que abra su micrófono automáticamente aparece su nombre en pantalla, así que es bien importante que lo pongan en mute si no quieren que aparezca su nombre. El acceso gratuito al Peterson Test Spread le permite todos estos recursos y los pasos son similares a la otra base de datos. Igual es el mismo email para las dos bases de datos. En el próximo slide, Stephanie, el que no tenga la clave de acceso, cuando hace clic en el nombre de su institución, no tenga la clave de acceso, puede enviarnos el email. Igual, si usted no ve el nombre de su institución en esa lista, quiere decir que al momento no es un miembro activo de GED. No obstante, si le interesa entrar a la base de datos, envíenos un email que le podemos dar un acceso temporero, en lo que, ¿verdad?, hacemos un acercamiento a su institución para que se hagan miembros de GED y pueda entrar a través del enlace que dice GED, que es un acceso genérico. No olviden seguirnos en las redes, muy importante, para que puedan conocer nuestros próximos eventos y servicios y también cuando esté disponible la grabación de este webinar, que por lo general lo ponemos disponible durante la tarde. Y recuerden que tenemos, estamos bien activos en Instagram, LinkedIn, en Twitter, en Facebook y todo lo que tenemos, todos los eventos que hacemos están grabados y pueden encontrar todas las grabaciones en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir como aroba, GED o RG. Así que ahora sí, nos preparamos para comenzar. Solimar, ya tenemos llegando a los 400 para comenzar nuestro webinar, pero antes les presento un breve resumen del perfil y experiencia de nuestra invitada en el día de hoy, quien es Solimar María Álvarez Cruz, quien es estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, y les comparto que Solimar reside en Aguadilla y es oriunda de ese pueblo. Actualmente tiene 20 años, la corta edad de 20 años, y cursa su cuarto año en Biología en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Desde pequeña se ha destacado en diversas materias como español, matemáticas y ciencias. Cuando le tocó decidir en la Escuela Superior el rumbo de su carrera universitaria, decidió irse por una profesión que tuviera todo aquello que le apasionaba. Así fue como empezó su carrera universitaria, dándole paso a nuevas experiencias que ella jamás imaginó y compartir algunas con nosotros hoy. Aspira a realizar un postbachillerato en investigación acerca del cáncer, y una vez culmine esto, aspira a estudiar medicina para convertirse en oncóloga pediátrica. Tiene muchos sueños que realizar, que confía, logrará con dedicación, responsabilidad y sacrificios, y hoy precisamente Solimar nos viene a hablar de este tema. Bueno, Stephanie, para un momentito de nuestra presentación para que Solimar pueda ir compartiendo su presentación, y recuerden que al final, durante la tarde, pueden entrar a nuestra página y van a encontrar tanto la presentación en PDF de Solimar y también la grabación a este webinar. Ahora me pongo en mute para seguir las instrucciones de este webinar y les cedo el audio a Solimar para que pueda entonces empezar su tema. Recuerden usar el chat, vamos a estar monitoreando el chat para poder recopilar todas las preguntas y cuando Solimar haga algunas preguntas que quiere su feedback al momento, no se preocupen que yo me voy a encargar de leer para que no todo el mundo abra los micrófonos a la vez, continúen en mute hasta el final, y yo me voy a encargar de leer sus comentarios, ¿ok? Así que adelante Solimar. Muchas gracias por esa presentación y también muchas gracias a todos los que están conectados en el día de hoy, estudiantes, motistas y demás. De verdad que para mí es un placer poder brindarles este taller. Estoy sumamente emocionada de poder ayudarnos a ustedes un poquito en su carrera desde el inicio, que es cómo prepararse para un semestre académico. Algo tan importante y que a veces nos hacemos la pregunta y que nos vienen muchas soluciones a la misma vez, pero en el mismo momento decimos, ok, ¿cuál es la que escogemos para prepararnos bien y terminar con éxito? Porque eso es lo que deseamos. Realmente estoy muy agradecida por este taller y espero que les sea de su agrado y les ayude un montón. Voy a estar presentando, si en algún momento se me va el audio, no ven la presentación por problemas técnicos, que ya sabemos que puede pasar, por favor, y las demás les voy a pedir que me dejen saber. Sí, de hecho, hay algunos que están diciendo que no se escucha, todos los demás escuchamos, así que los que están diciendo que no se escuchan, es buena recomendación que salgan y vuelvan a entrar para ver si entonces se escucha. Y cuando antes de entrar, hagan la prueba de su micrófono y su audio para estar seguros que se escucha. Dice que se escucha bajito, así que Solimar, si puedes subir un poquito tu audio o pegarte al micrófono para que entonces te escuchen mejor. Voy a pegarme al micrófono, ¿ahora sí? Ahora se escucha, por lo menos yo lo escucho mejor. Si ves que se escucha como a lo lejos, así que sube el micrófono lo más que pueda. Gracias. Ok, estoy tratando de aquí a subir. Ok, ¿ahora se me escucha? Sí, adelante. Sí, perfecto. Ok, vamos a comenzar sin más. ¿Cómo prepararse para un semestre académico? Pero, primero que nada, tenemos que saber qué es un semestre académico. Nosotros a veces tenemos, ¿verdad? Diferentes opiniones o pensamientos y no estamos bien decididos realmente en lo que es algo y lo que no. Así que por eso, primero que nada, quiero introducirlo a lo que realmente es un semestre académico. ¿Qué es este? Es un periodo de seis meses. Es la mitad de un año, como podemos ver también, podemos verlo de esa manera. Y es alrededor de 16 a 18 semanas si lo queremos dividir en semanas. porque yo les estoy colocando estas tres diversas opciones de qué realmente es un semestre académico. Ok, hay una razón para eso. Algunas personas decidimos proseguir con nuestros trabajos, estudios, pero divididos en semanas, no en meses. Porque cada persona es diferente. Bueno, puede que una persona decida que su meta, sus planes van a ir divididos en semanas, porque realmente para su meta es más fácil poder ir dividiendo su carga académica en semanas. Esto es un buen truco, porque realmente a veces tenemos muchas cosas que realizar y al ver el listado tan grande de las cosas y obligaciones que debemos de realizar en un futuro, nos puede poner mucha presión y esta puede hacer que entremos en estrés, que no sepamos cómo continuar el paso, quizá lo dejamos a mitad porque vemos que es tanta la presión que no vamos a poder. Así que clave importante, siempre vamos a tener muchos planes para nuestra vida, pero tenemos que cogerlos poco a poco. Así que yo les recomiendo, yo en lo personal, siempre cojo el semestre académico dividido en semanas. Ejemplo, cuando un profesor nos está diciendo que tenemos tareas que cumplir en el semestre para el curso, que tenemos que hacer presentaciones, algo que a algunos nos da tanto estrés, realmente ya estamos viendo el curso como que tenemos presión porque ahí tenemos muchas cosas, pero realmente es algo bueno porque el profesor nos está anticipando de qué es lo que tenemos que hacer para el curso y de esta forma nos podemos ir preparando aún mejor para cumplir la tarea. Podemos hacerlo en semanas, podemos ir dividiendo las tareas, como muchos decimos, ir sobreviviendo una semana a la vez. A veces, ¿verdad? Queremos acabar todo de cantazo, pero entonces no nos ponemos las prioridades y queremos hacer todo a la misma vez porque queremos avanzar y queremos seguir haciendo otras cosas que nos gustan, pero realmente lo que tenemos que cumplir, lo importante para esta semana quizás son una o dos cositas, pero no podemos cumplirlas correctamente porque tenemos la presión completa de que tenemos muchas cosas. Yo en mi personal, como les mencioné, uso esta técnica, siempre he vivido mi semestre académico en semanas. Cojo mi calendario, verifico qué tengo para mi semana y según la prioridad de las cosas que debo cumplir va a ser la prontitud en que yo las realizo. Así que esta es una buena técnica. Tengo también amistades que les buscan de esta forma que les resuelve a ellos de que no los dividen en semanas, pero por lo menos cogen el calendario y hacen un listado de las cosas importantes que quieren hacer en el mes. Así que no importa la manera en que usted quiera ver su semestre académico, tiene que ver cuál es la manera que le resulta a usted. Porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos diferentes aspiraciones, tenemos diferentes responsabilidades. Así que es una buena técnica que sepamos que el semestre académico podemos ir dividiéndolo en diferentes tiempos. ¿Qué no es un semestre académico? Un semestre académico no es para siempre, tenía que ponerlo aquí porque eso va agarradito de la mano cuando tenemos muchas cosas y tenemos mucha presión encima, que nos ha pasado todo y es totalmente normal que nos sintamos así, pero tenemos que estar conscientes de que no es para siempre, todo va a acabar tarde y temprano, las presiones, las responsabilidades, lo importante es poder realizarlas con tiempo y con éxito, pero para poder hacer esto también tenemos que manejar un poquito nuestra mentalidad y poder calmarnos a nosotros mismos desde el interior y decirnos que este no es para siempre, en algún momento ese semestre académico va a acabar y así bajamos nuestros niveles de estrés, nuestra presión y vamos a tener mejor éxito, se los aseguro. Ok, otra cosita que no es un semestre académico, un semestre académico no define tu grado a cursar, por ejemplo, en mi caso estoy cursando el grado a nivel de bachillerato, que voy a poner en este ejemplo, que en un semestre a mí me haya ido bien mal que yo haya dicho este semestre realmente no me ayudo mucho académicamente, me va a acercar a mi grado, por ejemplo, a obtener mi bachillerato, esos pensamientos, ¿verdad? Siempre es normal que los tengamos, pero un semestre académico no va a definir nuestro grado. Por ejemplo, si hubiese tenido un semestre académico bien malo que yo hubiese dicho, mira, realmente tengo que repetir las clases, realmente obtuve la nota, pero quiero repetirla para arreglar un poquito mi GPA, porque cuando yo me gradué quiero tener un buen GPA, o que realmente me arrepiento de no haber hecho varias cosas en mi semestre académico, como por ejemplo, involucrar un poquito más en las actividades de la universidad, hacer más preguntas quizás en la clase para poder aprovechar mejor ese curso. Esas son cosas totalmente normales que podemos evitar, pero que también si sucede no pasa nada, porque nosotros hacemos lo mejor que nosotros podemos. Aquí lo importante es entender que ese semestre malo, como nosotros lo llamamos, no va a definir nuestro título, no va a definir nuestro grado a cursar. En el peor caso es que tengamos que repetir clases, repetir las clases. Si nos tenemos que tardar un poquito más para obtener nuestro bachillerato, nos tardamos un poquito más. No pasa nada con que cada uno tengamos diferentes tiempos, pero es importante que también tengamos en cuenta esto, que el destino de nuestro grado a cursar son nuestras acciones, nuestra manera de ser y de obtener ese grado. Así que todo puede pasar y en esta vida nada es perfecto. Si tenemos un semestre que nos preocupa, nada, siempre es bueno ir al consejero, académico, al departamento para que nos den consejo acerca de cómo podemos ir mejorando. Pero no quiero que me tomen la decisión, no tengan el pensamiento de que necesitan ya darse de baja. Lo voy a decir así porque nosotros escuchamos esto todo el tiempo, necesito darme de baja de la universidad porque este semestre no me fue bien. Ese no es el camino. Si realmente tenemos algo que redimir, lo hacemos. Ok. Adicional, que tampoco es, es no define tu estado de ánimo. Y aquí voy a explicar que yo sé que ya muchos estarán diciendo no, pero el semestre me da mucho estrés, claro que define mi estado de ánimo. No le voy a decir que no, yo sé que sí. Pero con esto me refiero a que si nosotros tenemos un buen control del tiempo y nosotros podemos organizarnos, puede que tengamos el estrés, pero que también digamos, tú sabes que necesito ir a la playa este fin de semana porque necesito cogerme un break y continuar el lunes con mis tareas porque ya dejé todo en orden. Así que las obligaciones siempre van a estar, depende de un uno mismo de cómo uno coge esas obligaciones. Como por ejemplo, he escuchado este mensaje de diferentes estudiantes que ya se han graduado en su nivel bachillerato y que luego yo dialogando con ellos me dicen tú sabes qué, te voy a dar un consejo. Una vez una estudiante me dijo que ya había acabado su nivel bachillerato, podía seguir hablando de bachillerato, pero también se refiere puede ser maestría, nivel doctorado, no importa. Una vez esta estudiante me dijo que había acabado su grado a cursar pero que se arrepentía de algo y este era de que no había podido obtener un balance entre sus estudios, su familia, su vida social o de las cosas que ella quería hacer por ella misma. Así que esto es algo bien importante porque entonces estamos viendo aquí este ejemplo. Quizá no era por así decirlo su meta. Nadie tiene como meta en mis cuatro años de bachillerato o en mis dos años de maestría tú sabes que no voy a salir, voy a estar estresada todo el tiempo y voy a quedarme con eso. Nosotros cuando vemos que nos pasa el tiempo y si estamos todo el tiempo estresado estresado mira vamos a estar a nivel bachillerato vamos a estar cuatro o cinco años estresados y cuando nos pregunten que nosotros hicimos realmente contestar de que no hicimos nada porque estaban estresados ustedes piensan que contestando eso nosotros nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Yo me hice una meta cuando entré en el bachillerato alguien tiene el micro prendido yo me hice una meta el micro prendido ¿lo siguen escuchando? Ok, ya no lo escucho la meta que yo me hice fue que un líder acusado me iba a definir mi estado de ánimo así que aunque yo tengo muchas responsabilidades yo trato de siempre tomarme mi break y poder hacer otras cosas a eso me refiero con que no debe definirlo ok aquí hay unos tips para el semestre que seguimos que consejos seguimos de todos los que nos dan hay muchos consejos aquí solamente yo les traigo lo más breve y lo más importante que yo considere así que el primero es rodéate de personas positivas y responsables porque esto es tan importante al rodearnos de personas positivas y responsables esa energía se nos va a ir pasando es como nuestra mamá nos decía cuando estábamos quizás en la adolescencia que ella siempre estaba pendiente de quién con qué persona qué amigos estábamos haciendo y la razón de eso era porque la energía de las personas se nos pasa a veces no queremos que eso suceda pero al compartir tanto con una persona eso va a terminar afectándonos a nosotros mismos así que si nos afecta vamos asegurando de que sea positivamente y que sean cosas buenas para nuestro futuro no solamente académicos sino nuestro futuro personal así que es sumamente importante tener un red de apoyo que siempre esté ahí con nosotros y que nos esté diciendo que sí podemos que también sean responsables y así nos recuerda a nosotros mismos de que mira tú sabes que yo también yo también tengo que hacer esto yo tengo que hacer esta llamada o seguir haciendo mis planes eso se contagia esa energía sin embargo si estamos con personas que no son positivas que son negativas y que todo el tiempo están diciendo mira tú sabes que yo me quito yo no puedo ya yo estoy cansada mira nosotros nosotros podemos estar cansados y quién no nos dice a nosotros que cuando nosotros nos sentamos cansados abogados perdón un poco estresados nosotros no vamos a estar también diciéndole a la otra persona mira tú sabes que yo también me siento cansada mira hoy no vamos a hacer nada o mira tú sabes que yo también me doy de baja pensamientos así siempre es bueno evitar estar con personas negativas que nos traigan este tipo de cosas porque es normal sentirse un poquito frustrado pero realmente tener un grupo de apoyo positivo con gente positiva responsable inteligente como dicen otros también para aprender aún más es bueno para nuestro futuro otro tip sumamente importante descansa siempre que lo necesites nuestro cuerpo nos pide a gritos a veces cuando necesitamos un break y si nuestro cuerpo no descansa no duerme bien no vamos a poder dar el fruto que necesitamos para nuestras responsabilidades así que esto es algo bien importante que tenemos que tener en mente que tenemos que descansar tenemos que comer bien y tenemos que estar pendiente a nosotros mismos otro tip sumamente importante utiliza siempre una agenda aquí voy a hacer un paréntesis porque a mí en lo personal la agenda me funciona sumamente bien la estoy usando desde que entré a la universidad pero tengo amistades que a ellos no les gusta la agenda que me dicen que apuntar las cosas en una agenda es como tener una lista de deberes que tienen que hacer es como si subiéramos a nuestra mamá diciéndonos todo el tiempo mira tienes que ir y fregar los platos mira tienes que ir y hacer esto en la casa que no nos gusta que nos estén repitiendo las cosas a muchos de nosotros pues ellos me dicen que hacer una agenda y anotar todas las cosas ellos se sienten así así que el tip que ellos utilizan es que ellos ponen alarma en los celulares me explico si tienen una asignación que entregar para dentro de dos días van a la aplicación del celular ponen asignación de matemática ponen una alarma a la hora que ellos lo quieren hacer y de esta forma ellos cumplen con sus responsabilidades sin presión alguna como ellos dicen porque en este caso ¿verdad? este tipo de personas que hay de todo así como no funciona a mí la agenda ejemplo si yo hago eso a mí me va a dar estrés no saber qué es lo siguiente que la alarma me va a decir así que en lo personal yo con mi agenda estoy muy bien pero también está ese tip de poner la alarma tengo otros compañeros que también utilizan como agenda poner todo en sticky notes que no les gusta verlo así en el calendario pero sin embargo poner recordatorios en el cuarto en el escritorio en la nevera como que tengo que leer este artículo o tengo que redactar tal párrafo que eso también es una buena opción evita ponerte presión nosotros de por sí todos ha pasado y todos lo hemos hecho siempre tenemos presión de poder hacer las cosas bien ¿quién no quiere hacer las cosas bien? todos queremos hacer las cosas bien todos queremos tener éxito todos tenemos largas metas por cumplir y quienes no las tenemos poco a poco vamos a ir poniendo los próximos pasos a nuestras vidas y también en pasitos pequeños vamos a ir avanzando pero todos tenemos algo en común y es que queremos lograr muchas cosas en esta vida sea viajar sea tener un curso un grado a cursar o sea también tener una familia por ejemplo porque estos también son consejos que nos sirven para todos la presión siempre va a estar pero si nosotros mismos nos estamos poniendo más presión de lo normal esto va a ser que no podamos procedir así que nuestros niveles de verdad de ansiedad y todo eso a controlarlo y así bajamos la presión aparte de que tampoco nos ayuda y a veces tenemos tanta presión y tanto estrés que no comemos bien y si no comemos bien también después vienen otros problemas para nuestra salud todo en una cadena por eso el otro consejo que les iba a dar es primero es tu salud tenemos que cuidarnos nosotros mismos así que esto es sumamente importante y establece unas metas cuáles son las metas que quiero cumplir tenemos muchas metas pero tenemos que ponerle un tiempo estimado a cada una de ellas porque no podemos cumplirla todas a la vez algunas metas son agarradas de la mano como uno dice que hacemos una y rapidito la otra se nos va a cumplir pero hay otras metas que necesitan su propio camino así que no podemos estar haciendo muchos caminos en nuestra vida porque no podemos caminar por dos diferentes caminos en el mismo tiempo podemos tener metas en común que ahí cogemos un camino lo seguimos y en el transcurso las vamos logrando pero hay metas que son en diferentes caminos así que es importante establecer qué camino voy a elegir ahora así que eso es sumamente importante porque hay también personas que quieren cumplir sus metas luego pasan los años y dicen que no pudieron cumplir sus metas y se dan cuenta porque uno se da cuenta de los errores que cometen en el camino y van y nos dicen no mi error fue que quise hacer muchas cosas a la vez y a la misma vez no pude realizar o completar ninguna eso nos pasa también hemos oído mucho en las historias de estudiantes que se meten a estudiar una carrera y luego se cambian que eso está excelente porque si vemos que esa carrera no es para nosotros vamos a cambiarnos y hacerla que a nosotros nos apasione y nos gusta porque tenemos que terminar una carrera que no nos gusta no nos apasiona si tenemos que tomar la decisión lo hacemos pero el problema está cuando tenemos a esta persona que es sumamente indecisa y se está cambiando ya se ha cambiado a tres o cuatro universidades y en todo ese tiempo yo hubiese logrado el bachillerato que quería así que para esto es muy importante si no tenemos nuestras metas claras que está muy bien porque poco a poco vamos a ir encaminándolas y sabiendo cuáles son es importante buscar ayuda de consejeros en la universidad nosotros mismos podemos buscar información en internet acerca de nuestra carrera podemos ver el semestre de nuestro grado a cursar y ver ejemplos no nos gustan las matemáticas y si veamos que nuestro semestre está lleno de matemáticas que el otro semestre es matemática y que el siguiente semestre está lleno de matemáticas yo creo que ahí nos está dando un hint de que a mí no me gustan las matemáticas las matemáticas no me hacen feliz y cuando veo mi semestre cada año es matemática pues yo creo que eso es un hint de que mira quizás esta no es tu carrera porque estás estudiando algo que no te va a gustar así que nosotros mismos también tenemos que poner de nosotros indagar en la red preguntar podemos hablar con otras personas que hayan hecho nuestro bachillerato preguntarles qué carreras ellos están cursando o ellos tenían como opción y quien quita averiguamos carreras que no sabían que habían en ese campo así que es importante siempre ver para dónde vamos y establecer nuestras metas desarrollate en la universidad yo quiero poner hincapié en esto en específico porque como yo les mencioné una de mis metas era acabar la universidad pero hacer varias cosas porque yo no quería que me preguntaran qué tú hiciste en tus años a cursar mientras hacías la universidad y yo no quería contestar solamente mira lamentablemente tenía tanto estrés que yo lo único que hacía era estudiar 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 y no pude disfrutar son cuatro años no solamente de universidad son cuatro años de vida así que nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestros días no solamente se basen en estudiar somos humanos tenemos que tener primero eso en mente así que vamos a empezar desarrollándonos en la universidad que esto nos está abriendo tantos caminos hoy en día para nuestras metas futuras como por ejemplo puedes desarrollarte siendo parte de organizaciones estudiantiles yo sé que todas las universidades que tenemos hoy aquí en este webinar gracias a Dios están llenas de muchos talentos de diferentes universidades con diferentes campos y especialidades así que cada una de esas universidades o instituciones sé que tienen que tienen que tener organizaciones estudiantiles o grupos de apoyo que sean de nuestro departamento a veces decimos no es que las que están en nuestro departamento no nos gustan no tenemos que unirnos a organizaciones estudiantiles necesariamente de nuestro departamento vamos a hacer algo diferente vamos a ir a organizaciones de otros departamentos y así conocemos un poco más de otros campos que nos va a ayudar muchísimo porque es como muchas veces escuchamos no que ejemplo que mi yo quería ser maestro ay pero siendo maestro tuve que coger tantos cursos de humanidad que para qué yo necesito eso o tuve que coger tantos cursos de psicología mira un maestro un profesor o sea cual sea la profesión que queremos realizar siempre es importante tener un poquito de otro campo porque eso nos va a seguir ayudando en nuestro futuro así que acrémate y pregunta a tu universidad acerca de organizaciones estudiantiles eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra carrera conoce los beneficios de cada una de las oficinas de tu institución a quienes no les ha pasado que está llevamos quizá dos años en la universidad y todavía no conocemos bien cuáles son los servicios que ofrece nuestra universidad esto es importante porque ahora mismo en mi universidad tengo por ejemplo una oficina se llama la oficina de colocaciones y esta oficina se encarga de buscarle empleo al estudiante o de ayudarle en su resume también le da diferentes oportunidades que consigue o a veces de voluntariado nos ayuda de diferentes maneras un estudiante que quiera buscarse un empleo tiene recursos en la misma universidad en mi caso y sé que así como yo tengo esta oficina probablemente en su institución hay otras oficinas que ofrecen un servicio parecido o quizá otros servicios más así que es importante que conozcamos qué oficinas tenemos porque a veces tenemos las oportunidades en nuestro mismo campo en nuestra misma institución y nosotros no sabemos eso así que es hora de echar un vistazo a nuestras redes o llamar a nuestra institución ni preguntar hazte conocer a tus alrededores con esto no estoy diciendo que tenemos que hacer la persona más social en nuestro semestre académico ni nada lo que estoy diciendo con esta premisa es que cuando estamos en una clase siempre es bueno aprender puede que quizás la clase a veces no nos guste mucho como tengamos clases que nos fascinan que nos encantan que digamos tú sabes que yo estoy tan segura de mi carrera porque esta clase me lo dice todo lo amo como uno dice ok no tan solo es participar en esa clase que amamos como uno verdad se expresa sino también en esas clases que aunque quizás no es nuestro campo siempre es bueno aprender un poco así que aunque no nos llame mucho la atención preguntamos que de todo tiene que haber algo que nos guste en este ejemplo nos estamos haciendo nos estamos haciendo ver con el profesor que él sepa que estamos siendo responsables que estamos motivados en aprender y esto nos ayuda mucho porque ustedes no saben las oportunidades quizás ejemplo que un profesor tenga y que al ver nuestra motivación acerca del tema luego te diga mira tu amigo que estoy viendo el arte que te apasiona mucho el tema conozco una beca conozco un internado que es perfecto para que tú apliques esas son oportunidades que se dan dando lo mejor de uno día a día porque si nosotros nos vamos a la universidad o al salón de clases siempre desmotivados no hacemos preguntas siempre nos vamos para el último la última silla no estudiamos porque tú sabes que la clase nos interesa mucho nosotros nos estamos aprovechando ese tiempo y ese tiempo como quiera lo vamos a tener que cumplir porque en nuestro semestre acá México dice que tenemos que cursar esa clase y si nos colgamos es peor a veces verla como uno dice porque si esa clase no me gusta y tengo que volverla a cogerla eso sí que no va a ser bueno para nuestra mentalidad porque saber que tenemos que coger una clase que no nos gusta dos veces eso yo creo que va a estar un poquito más estresante de lo normal así que por eso es importante de que mira si no nos gusta la clase tenemos que darle más como uno dice más tiempito a estudiar más tiempito entonces él pregunta porque tú sabes que yo no quiero volver a coger esta clase vamos a pasarla eso es un pensamiento que podemos tener y que nos motiva así que nosotros mismos tenemos que buscar una forma de apoyarnos a nosotros mismos y de decir mira tú sabes que este paso podemos darlo de esta manera y poco a poco nos vamos motivando así que en este ejemplo nos estamos dando a conocer con nuestro profesor al ser más motivado en las clases también es bueno que hablemos con nuestros compañeros de vez en cuando les preguntemos sus aspiraciones quien quita y nuestro compañero de al lado también esté interesado en la carrera que yo estoy interesada y conoce acerca de otras oportunidades así que a eso me refiero a que siempre es bueno tener la mente abierta y no estar como quiero llegar a la universidad y después me quiero ir y no voy a hacer nada un poco así y consiga un trabajo en tu lugar de estudio esto es sumamente importante porque nos va a ayudar y participa de las actividades ok esto es un horario que más o menos les puse este horario está dispuesto a cambio porque todo el mundo tenemos cosas diferentes que hacer así que por ejemplo vamos a poner un nombre esto es un horario de Fabiola Fabiola es una estudiante que estudia tiene su hora de comer se ejercita hace actividades y también tiene que hacer sus tareas esto nos puede ayudar a organizarnos está dispuesta a cambios pero poner todas las cositas así juntas por día y por hora nos va a ayudar ok vamos a adaptarnos a los cambios esto es algo que siempre pasa la vida está llena de diferentes cambios día a día pero si los cambios nos asustan que es normal a quien no le asusta quizá un cambio a otra verdad les emociona mucho otra persona está como que otra vez un cambio los cambios son normales en nuestra vida así que es importante que nos adaptemos a ellos como lo hacemos aceptando que el cambio o que esa situación ya va a pasar hay que aceptarlo hay que reflexionar lo estoy aceptando pero mira es un cambio mi vida va a cambiar o mi decisión o mi camino vamos a ir pensando cómo eso va a ir cambiando nuestra vida y así ya mentalmente nos vamos preparando y vamos a ser flexibles a veces tenemos en mente de que no, este cambio es malo este cambio es malo porque en este cambio no logro lo que yo quiero mira a veces tenemos que coger plan A si queremos ¿verdad? todo el mundo quiere su plan A pero a veces tenemos que coger un plan B un plan C por el momento esto no significa que en un futuro no podemos lograr nuestro plan A así que tenemos que ser flexibles con eso y no ponernos tanta presión diciendo ahora tengo que poner mi plan B esto no era lo que yo quería vamos a ser flexibles mentalmente y a decir mira tú sabes que en este momento mi plan A ya no funcionó pero mientras lo voy trabajando voy a realizar el plan B que me va a ayudar después y luego vuelvo al plan A así que hay que ser flexibles con nuestros pensamientos y no cargarnos mucho a nosotros mismos siguen estos consejos de aprendizaje ok primero vamos a crear un plan de estudio esto es bien importante a algunas personas no les gusta hacer el plan a otras personas les gusta si eres de las personas que no te gusta hacer planes está bien es ok como dicen pero por lo menos vamos a ir pensando de que mira yo quiero hacer en este año si no queremos estar planeando cada semana cada mes ¿verdad? pues por lo menos vamos a tener un pensamiento una meta así que también eso es otra forma de hacer un plan más sencillo pero lo importante es tener algo en mente hacia donde nos vamos a dirigir construye tus propios apuntes para ser un mejor estudiante sé que a veces no nos da tiempo quizás de coger nuestras propias notas en las clases eso está estupendo que le pidamos a un compañero mira me puedes ayudar que en esta parte no llegue tarde o no sé que el profesor explicó o no lo entendí muy bien porque cada cual aprendemos diferente está bien que nos compartan los apuntes y que sigamos consejos pero en ocasiones es importante que hagamos nuestros propios apuntes porque por ejemplo si hay un slide que te confundió mucho nosotros mismos podemos hacer asterisco podemos hacer flechita y eso nos va a decir a nosotros que mira quizás no entendemos algo luego vamos a donde nuestro profesor o donde cualquier persona que nos pueda ayudar y con nuestros apuntes vamos preguntando y también esto nos ayuda a recordar a la hora de estudiar para el examen recordamos nuestros propios apuntes porque recordar un ejemplo quizás el asterisco que hiciste quizás estamos en el examen y uno dice tú sabes que yo recuerdo el asterisco yo recuerdo que esa parte me daba trabajo mira poco a poco te vas a ir a acordarlo así que es bueno hacer tus propios apuntes haz preguntas en el salón de clase hacerlo más interactivo con tus compañeros y tu profesor también te vas a acordar de las preguntas no quizás siempre pero créeme que cuando vayas en el examen vas a decir mira esta pregunta yo la hice pruébate a ti mismo regularmente es importante que siempre estemos probando cosas nuevas mejoras tu aprendizaje basándote en errores de los errores siempre aprendemos y practica en condiciones de prueba a veces pensamos que no tenemos que practicar porque lo sabemos todos pero llega el día de la presentación y como no practicamos se nos olvidó la mitad así que es importante practicar antes cometer errores llega el día de la presentación y nosotros podamos verla brillar con éxito como uno dice cuál es la importancia de ser responsable académicamente vas a ser más independiente no vas a estar acá un tiempo limitado porque si sabes organizar que ya eres responsable con tus cosas vas a saber cuándo tomarte el break y cuándo puedes ir a la playa porque ya te mereces ir un ratito a la playa y necesitas despejar tu mente eso se logra organizándote bien y siendo responsable podrás ser un maestro que guíe a sus alumnos ¿por qué pongo esto aquí? porque nosotros necesariamente estamos en la universidad pero nosotros podemos ser el maestro que guía a nuestro compañero así como en otra ocasión quizás tenemos un compañero que nosotros decimos este compañero me ayudó mucho cada vez que yo le entendía algo yo le hacía preguntas y realmente me ayudó y en ese caso tú fuiste el alumno pero en otras ocasiones también podemos ser un maestro y ayudar a los demás estudiantes con esto me refiero que siempre es bueno que tengamos nuestra red de apoyo encamínate a hacer mejores decisiones te van a cumplir tus metas con una responsabilidad así que vamos a ser responsables que poco a poco vamos a ver todo lo que queremos vamos a encontrar el camino no importa las desviaciones y así para culminar ¿qué yo he logrado siendo responsable? pues mira para hacer el encuentro largo corto yo he participado yo he participado en diversas asociaciones estudiantiles como por ejemplo estas que les puse en el lado izquierdo y en el lado derecho van a ver los puestos que he subido en estas asociaciones o instituciones también he logrado puestos de trabajo académicos ¿por qué les quise poner esto? y es porque desarrollándome en la universidad me dio la oportunidad de yo poder obtener puestos de trabajo como por ejemplo obtuve el puesto de trabajo siendo tutora en la universidad en la que curso y adicional a eso fui tutora en otra universidad que estaba ayudando a los estudiantes de escolares de high school no solamente ayudaba a los universitarios sino a high school siendo tutora en el área de las ciencias en mi caso que es mi campo de desarrollo así que todo eso me ayudó mucho poner todas las experiencias que tenía en mis asociaciones estudiantiles y en los puestos que había adquirido para terminar ahora sí siempre es importante tener una meta que sea medible que sea específica que tengamos un tiempo para cumplirla que sea realista porque esto es sumamente importante a veces tenemos muchas metas pero mira no es realista ejemplo quiero pasar un examen de reválida pero tengo que estudiar en un mes más nada o en dos semanas es una meta grande que va a tener mucho tiempo así que vamos a ser realistas y poco a poco vamos a ir viendo esa meta cumplir y siendo realistas va a ser alcanzable así que es importante que sigamos este proceso como uno dice estos puntitos que nos van a estar ayudando y para culminar como bien dice Nelson Mandela todo parece imposible hasta que se hace así que mucho éxito en sus carreras que yo voy a ustedes y siendo responsable y viendo nuestro plan vamos a poder cumplirlo les agradezco un montón por haber participado ahora sí si tienen preguntas excelente excelente Solimar aquí lo que estoy viendo son muchos comentarios de la gente agradeciendo vi una pregunta en el chat de Joines Padilla que dice que buscas como estudiante de una organización estudiantil que quise dejarla para el final para que todos puedan verla escuchar tu contestación así que adelante con tu respuesta y si hay más preguntas por favor usen el chat para evitar que todos entren a la vez con el audio y la grabación como les dije antes se va a compartir en el mismo website donde se registraron en la página de la Estudio en Placita de los webinars y eventos ahí van a ver todos los enlaces a los webinars pasados incluyendo este adelante y la presentación también adelante gracias por la pregunta pues mira en una organización estudiantil si se refiere me corrigen si se refiere a que yo dirijo a la organización estudiantil y estoy buscando a estos estudiantes con cualidades en específico pues realmente manejando una organización estudiantil siempre es bueno tener a este estudiante que es responsable dentro de ella y no tan solo inteligente porque inteligentes somos todos todo el mundo tenemos diferentes tipos de inteligencia sino a mí me gusta ver a un estudiante que sea dispuesto que no importa que verdad que yo le estoy mandando ejemplo si yo le estoy diciendo mira realmente vamos a hacer una actividad y el estudiante me diga mira Solimar yo no puedo a la hora de la actividad pero si hay un tiempito antes o después con mucho gusto yo voy y ayudo o si hay alguna forma de por lo menos ayudarte antes para que la actividad sea con éxito mira estoy aquí dispuesto yo por lo menos en una organización de estudiantes siempre verdad me gustaba ese tipo de estudiantes un estudiante dispuesto que siempre estaba motivado que siempre estaba buscando esos estudiantes que no se rinde y así como en una organización estudiantil ese estudiante podía brillar yo sé que esas cosas y cualidades que yo también veía del estudiante los profesores lo están viendo si tienen becas van a ver ese estudiante que siempre está ahí motivado y todo yo me he enterado de muchas becas cursando mi grado por profesores que se han acercado a mí y por ejemplo me dicen Solimar tú tienes una buena dicción cuando tú das la presentación tú lo haces tan bien organizado tengo este concurso de oratoria o realmente a mí me gusta cómo tú hablas y cómo tú desarrollas tus ideas en este concurso de ensayo estas son cosas que me han pasado y que yo digo wow cómo me llegan las cosas como uno dice pero realmente pienso y yo digo no es que estas son cosas que yo mismo siendo dedicada y siendo positiva he logrado que estas oportunidades lleguen a lo largo de mi camino así que yo les aconsejo que si queremos ser parte de una organización estudiantil seamos nosotros mismos que siempre estemos motivados o que preguntemos siempre es bueno aprender de todo así que Solima eso está muy bien desde el punto de vista tú como estudiante qué valor te añade estar en una organización pero yo creo que la pregunta tenía también otra parte que es cuando tú vas a entrar a una organización estudiantil cómo tú la escoges qué es lo que tú buscas para seleccionar esa organización estudiantil entiendo que esa es la otra parte de la pregunta adelante perfecto pues en mi caso les voy a dar mi ejemplo yo soy del departamento de biología y yo quería hacer mucha labor comunitaria porque para mi admisión a la escuela de medicina tener mucha labor comunitaria o contactos con pacientes eso me ayudaba mucho así que yo pregunté estuve preguntando en mi departamento a mis compañeros ¿verdad? que quizás ya eran un año mayor que yo de organizaciones que habían en el departamento y así fue como me fui enterando de las características de cada organización así que yo sabía que para mi escuela graduada era importante tener labor comunitaria y en ese momento mi meta era obtener una organización que me diera la oportunidad de hacer labor comunitaria ahí fue que en el momento que yo conseguí esta organización que se encargaba de ayudar a los pacientes pediátricos ya habían cumplido mi meta una meta pequeñita ya tengo mi organización voy a tener el contacto con los pacientes voy a hacer labor comunitaria y de esa forma ¿verdad? les recomiendo busquen quien necesitan para su futuro y una vez lo sepan ahora busquen quien se los puede ofrecer excelente ya nos estamos pasando de las 11 tengo las 11 y 2 todavía están conectados más de 360 personas y el chat está inundado de comentarios de que excelente que les gustó mucho recuerden con el certificado los que les interese hacer click y los que quieran continuar participando de los webinars y eventos y les invitamos a los que puedan llegar al teatro el 16 de septiembre queremos verlos y estar nuevamente juntos así que estén pendientes alguna otra pregunta lo que veo es excelente dándonos las gracias a Solimar a Ed por invitarte así que gracias también a los que nos agradecen estamos para servirles cualquier otro comentario este es el momento solamente veo gracias así que recuerden que el certificado siempre de una semana de una semana a dos les va a llegar a todos y recuerden que cuando entre la información pongan el email correcto y su nombre correcto porque como aparezca su nombre y su email así es que se envía porque lo hacemos de una forma automatizada porque son demasiados así que se los agradecemos mucho un último comentario Solimar para cerrar con broche de oro de verdad que éxito en su carrera universitaria y siempre confío en ustedes mismos eso es lo importante no importa excelente tenemos aquí que quiero reconocer a nuestro staff a Maribel Miró nuestra nueva ayudante ejecutiva de relaciones y directora de relaciones públicas y también que estuvo aquí pendiente entrando a todo el mundo que estuvieron todo el tiempo entrando y también tenemos a Stephanie Pérez que es nuestra coordinadora de mercadeo y de relaciones perdón de mercadeo y de las redes sociales que trabaja en conjunto con Maribel ellos son las que se encargan de todo lo que es verdad todo lo que es los artes para promoverlo y mantenernos activos así que muchas gracias por el apoyo en el día de hoy Solimar nuevamente gracias todo el mundo está diciendo que se les dé consejos que les va a ayudar mucho durante el semestre por eso quisimos empezar este este verdad con quisimos empezar este esta serie de webinars del semestre con este tema precisamente así que gracias a todos los esperamos en el próximo a los que están son miembros de facultad el 8 de septiembre y a los estudiantes el 16 de septiembre los que puedan llegar físicamente al teatro de intermetro en CUPAY pues los vamos a esperar con los brazos abiertos gracias Solimar espero poderte conocer en persona en algún momento que pueda visitar UPR Allán Aguadilla que es un pueblo y un campus que me encanta así que nada nos mantenemos en contacto y estamos pendientes de cualquier recomendación pueden enviarnos email a info arroba ex punto org así que nada nos mantenemos en contacto cuídense mucho y que tengan excelente día vamos a parar aquí para gracias gracias